Mira lo que te traigo. A ver, un libro. Esto, un libro de la carrera, de la carrera espacial. Vale. De la carrera espacial. De la carrera espacial. Es que, claro, es que ahora entramos en eso. ¿Quién llegó primero a la luna? Neil Armstrong. Sí. O sea, y aquello era en una cafetera, llegó a la luna. En cambio, los soviéticos, que sí que lo estaban... Mira, este libro va de todos los perros que mandaron a la luna. Porque no se querían precipitar de mandar a uno a uno a uno a uno. O sea, fueron poco a poco. O sea, fueron poco a poco y la Unión Soviética, y claro, y no llegaron los primeros. En cambio, a lo mejor... Pero, claro, pero... Pero se lo estaban preparando... Llegaron mejor. Yo qué sé si ya no... Y los americanos llegaron antes... Pero como llegaron antes, ¿quién se acuerda ya? Mataron a Kennedy. Claro, claro, claro. Fíjate. ¿Eso por qué? Por las prisas. Porque el que llega primero, se cree un triunfador, se acomoda... Se le caen las cosas de los bolsillos... Y eso no... Hay teorías. Hay teorías dicen que si la Unión Soviética hubiera sido los primeros que llegaron a la luna en la carrera especial, todo hubiera cambiado. Porque los Estados Unidos se hubieran visto comprometidos a seguir en esa carrera espacial, a seguir en esa investigación. Eso hubiera implicado menos gasto en presupuesto militar y más en investigación. En cambio, como llegaron los primeros, se acomodaron y ahí ya se paró la cosa. Y fíjate tú, llegamos a la luna cuando llegamos a la luna. En el 69. En el 69. Y desde entonces, ¿qué? Aquí en la pachorra. Claro. A la Bartola. A la Bartola. Porque llegar al primero es un puto fracaso. Totalmente. Llegar al primero es lo que te convierte en un perdedor.